Para solicitar una orden de servicio en el sistema de transportes, ingrese a la dirección expedienteúnico.ucr.ac.cr con su cuenta institucional. Ingrese a Trámites y Solicitudes en Línea, Transportes, Solicitud de Orden de Servicio Vehicular. En esta pantalla podrá realizar dos procesos, solicitar una cita con el taller o reportar un incidente con un vehículo institucional. Para solicitar una cita, haga clic en el símbolo Más. Seleccione Cita para Taller. Previamente le aparecerá la unidad o unidades a la que pertenece y los números de placa de los vehículos asociados a dicha unidad. Si desea elegir una unidad diferente, active la opción para seleccionar otra unidad. Seleccione la unidad y número de placa correspondientes. En Observaciones podrá colocar cualquier información extra que desee comunicar al taller. En la sección de Diagnóstico, elija de la lista uno o más ítems que describan la situación del vehículo y presione el botón Agregar. Presione Aceptar. Una vez enviada su solicitud, la unidad de transportes le enviará un correo con la fecha agendada para la cita. Y el estado en el sistema cambiará a Orden Cita Programada. En caso de que no pueda asistir a la cita en la hora o día asignada, puede solicitar una reprogramación mediante el botón de calendario. En Observaciones puede sugerir una hora o fecha para reprogramar su cita. Nuevamente se le enviará un correo electrónico con la nueva fecha para su cita y el estado en el sistema cambiará a Orden Reprogramar. Si desea consultar el detalle de su solicitud, puede utilizar el botón correspondiente. Para reportar un incidente con un vehículo institucional, haga clic en el símbolo Más. Nuevamente debe definir la unidad y número de placa. Seleccione el tipo, fecha y hora del incidente. El sistema le mostrará automáticamente su nombre, número de cédula, teléfono de oficina y teléfono celular. Marque en la casilla correspondiente si el accidente involucró inspectores de tránsito o del Instituto Costarricense de Seguros. En caso afirmativo, coloque el número de boleta de citación o número de caso del INSS. Indique si se considera responsable de la colisión. Anote el lugar del incidente. Realice una descripción detallada de los daños y descripción del incidente. Como requisitos, deberá adjuntar una copia de la cédula y de su licencia. En caso de que haya cargado estos documentos previamente en el sistema de transportes, el módulo los tomará de forma automática en esta pantalla. En caso de que cuente con testigos, indique el nombre, número de cédula y teléfono de cada uno. Ingrese la información del vehículo o vehículos involucrados. Incluya el nombre del conductor del otro vehículo, placa, teléfono y si manifestó la posibilidad de conciliar. Recuerde que todos los campos son de carácter obligatorio. Una vez completada la orden de servicio, se le enviará un correo electrónico indicando que su solicitud ha sido recibida. Una vez revisada por la unidad de transportes, el estado de su orden de servicio pasará de orden iniciada a orden pendiente de visto bueno del solicitante. Revise el detalle de la solicitud y las anotaciones agregadas por la unidad de transporte. Si la información es correcta, haga clic en el ícono para dar visto bueno. Recuerde que en cualquier parte del proceso podrá anular su solicitud en caso de que no la requiera. Recuerde que en cualquier parte del proceso podrá anular su solicitud en caso de que no la requiera. Recuerde que en cualquier parte del proceso podrá anular su solicitud en caso de que no la requiera. Recuerde que en cualquier parte del proceso podrá anular su solicitud en caso de que no la requiera.